Playas, muchas cremas de litro, y acá un paquete, premios, abon, ofertas ardientes que no te puedes perder, sí, porque hace mucho calor, protección hot para él, a pesar del calor hay que oler siempre tus productos favoritos a un precio que arde, abon, hornea, asa, tuesta, ay estos vienen bien, como es, se abre, a ver, bueno voy a mostrarles, son recomendación, el color de moda, el rosa, y luego acá, este que ya lo vieron, para las que venden mucho, para las que, es lo mismo, meten muchas personas a vender y les dan batería 5 piezas, ¿qué tienes que hacer para tener esta batería rosa? celebra cada paso de tu éxito con deliciosos platillos, únete como representante en campaña 2, ingresando un pedido de 2 mil pesos o más entre campaña 2 y 13 y continúa activa en campaña 14, nuevas de campaña 2, importante, este material es válido para todas las zonas, excepto aquellas que pertenecen a la división veril, caso 16 centímetros, sartén 18 centímetros, cacerola 24 centímetros, tapas de vidrio, mangos de baquelitas, batería 5, recibe la en campaña 15, por cada 15 nombramientos efectivos recibe una tableta con lápiz óptico, óptico y acá en efectivo de 5 a 7, de 9 a 11 y de 12 personas que venden abono, imagínense, todos los